El trípode Se esta moviendo Se esta moviendo Yo en la cámara veo que si, me pasé el trípode Si, esa huella se esta moviendo ¿Que me pasé el trípode? Su madre, se esta moviendo para arriba ahora Estúpido me pasé el trípode ¿Donde esta? Verí tirado en el piso Se esta separando Se esta separando ¿Puedo abrirlo? Ya, pichula Conchitumadre, mi amor ¿Que es esa hueá? Conchitumadre, tengo miedo Conchitumadre Conchitumadre, hueon Conchitumadre, hueon Hueon, pero mi amor No se esta grabando ¿Que? Esta hueá se fueron Se salieron del foco Conchitumadre, loco Conchitumadre, loco ¿Se te paran los pelos? Tengo todos los pelos dorados Conchitumadre, loco ¿Que es? Escucha No los veo ¿Ahí están? No se sabe Se vivieron en dos Si, hueon Oh, conchitumadre, hueon Puta Vienen para acá Hueon, que es esa hueá? Se vivieron en tres Conchitumadre, 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 conchitumadre Tu mamá no los va a ver porque están para el sur Tu mamá mira para el norte Conchitumadre, conchitumadre, conchitumadre